Grupo Cero Televisión Bienvenidas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué buena que somos siempre sonriendo Qué felicidad Comenzar el programa, un nuevo poeta Es como nuestro taller de poesía Hemos descubierto eso, Pau A ver Sí, es como nuestro taller de poesía Donde presentamos, ves, un poeta cada vez Y hasta invitamos poetas Que han producido, ¿cuántos? Unos cuantos Dos libros, dos libros Paola Duchén, nuestra invitada de hoy Paola Duchén tiene dos libros publicados En la editorial Grupo Cero Y Elena, ¿quién vamos a ver? Y el gran poeta invitado hoy es Laurence Ferlinghetti Laurence Laurence ¿Suena siempre? A mí me suena, claro, un nombre de mujer Lorenzo debe ser, ¿no? Sí Debe ser Su hijo se llamó Lorenzo Claro Y su padre era italiano Aunque no lo conocía Bueno, vamos a conocer a Ferlinghetti Que en España no es muy conocido Hay muy pocos libros traducidos Tiene una obra muy extensa También es difícil en internet Ver su... Porque la bibliografía está en inglés En español te parecen como cinco o seis libros Cuando él tiene bastante obra publicada Así que bueno Ah, pero leerlo en inglés también es un ejercicio Yo soy trilingüe, pues yo he hecho algunas traducciones así rápidas para poder transmitir Pero leerlo en inglés es un ejercicio muy interesante Sobre todo para los que tengamos un mínimo nivel de inglés con poquito Ya la lectura en inglés es... Y es la más recomendable En el caso de la poesía leer en el idioma del autor Porque vemos cómo varían las traducciones La musicalidad también A veces se pierde Bueno, interesante El ritmo, ¿no? Ferlinghetti para... El ritmo, pero de todos modos los juegos de palabras Eso es muy difícil Eso es... Para la traducción es una cosa muy difícil Pero... Pero sí, el ritmo y la música ¿Qué te iba a decir? Hay un argentino, creo que de la selección que se ha hecho los poemas Esteban More Tiene una traducción de algunos de los poemas Y también ha trabajado... Que tiene ahí buen ritmo Yo no sé, porque no he leído la versión inglesa Pero la versión española es... Está muy bien Tiene un ritmo Tiene fuerza Está... Bueno Laurence Monsanto Ferling Monsanto Pobrecito O Laurence Ferlinghetti Nació el 24 de marzo de 1919 En Bronxville, Nueva York Es hijo de Albertín Méndez Monsanto Una judía francesa Y de Carlo Ferlinghetti Un italiano Que emigró a los Estados Unidos en 1894 Cristiano Cristiano, era padre Sí Claro Parecía a mí también, ¿no? Parecía que ha sido un insulto, ¿no? Una puta francesa No se sonaba así judía No, me estaba imaginando su historia Para un judío no debe ser un insulto Su padre falleció seis meses antes de que él naciera Y su madre fue internada en un hospital mental poco después de su nacimiento Lauren Ferlinghetti fue criado por su tío y su tía Más bien por su tía política, Emily Con la que una vez que se separa de su marido Que era el tío natural de Ferlinghetti Pues se lleva el niño, se lo lleva a Estrasburgo, a Francia Y allí vivió durante sus primeros cinco años de vida Hablando francés como primer idioma Luego va a aprender el italiano Y va a aprender evidentemente el inglés también Regresan a Estados Unidos Y ahí va a pasar algún periodo en un orfanato En Chapacua, en Nueva York Mientras su tía buscaba empleo Finalmente consigue un empleo Como niñera Como asistenta para el hijo del matrimonio Wiesland En Bronxville, en Nueva York Después se va a perderle la pista a su tía Se marcha Y Ferlinghetti, todavía niño Decide quedarse con ese matrimonio Con Wiesland Que, bueno, con ellos cursa los estudios Asistía a colegios Y de su padre adoptivo El señor de este matrimonio Va a recibir las primeras influencias literarias Él tenía formación en literatura griega y latina Y parece que de ahí le va a fomentar también A Lawrence, pues, el amor por la literatura Ferlinghetti asiste a la Universidad de Carolina del Norte Desde 1937 hasta su graduación en 1941 Estudía periodismo Inicialmente fue atraído por la atmósfera literaria Que floreció alrededor del círculo del novelista Thomas Wolfe Perdón No, porque hablando ahí del periodismo Hay muchos, ¿no? Que llegaron a ser poetas Que fueron periodistas Que escribían en muchos Digo, porque pensaba que quizás hoy Hacían la carrera de periodista A ver si les haría un poeta Pero han cambiado un poco los tiempos Se unió al personal del periódico Daily Tar Heel Mientras estuvo allí En otoño del 41 Con submarinos alemanes Acosando a los barcos estadounidenses Ferlinghetti se une a la Marina de los Estados Unidos Sirve durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial Al mando de un bote patrullero Y participa en el desembarco de Normandía Se dedicó a entrenar en Escocia Marinos noruegos que habían logrado huir de su país Ocupado por los nazis Y también dice que Después de la explosión de la bomba atómica en Nagasaki Él va con un destacamento Y están ahí unos días después Y que eso le hizo pacifista a partir de ese momento Lo que fue impactante para él Deja la armada Y con el sueldo que le dan Con la ley de reajuste de servicios Dice que lo va a invertir en su educación literaria Completa una maestría en la Universidad de Columbia En Nueva York Y luego se matricula en la Sorbona de París Allí va a conocer a la que va a ser su esposa Se doctora en el año 41 49, perdón Y escribe su tesis sobre Imágenes de ciudades en la poesía moderna Una tesis en francés Ferlinghetti fue influenciado Por dos de los gigantes de la poesía moderna Los escritores estadounidenses Y espatriados T.S. Eliot y Esra Pound Aterriza en, vuelve a Estados Unidos Y por motivos Marcha a San Francisco En el año 51 Dice que hace un viaje en ferrocarril A través del país Y descubre que ese ambiente de esa ciudad Le va a llamar la atención Y parece que también hay propuestas de trabajo Allí va a trabajar como crítico de arte Y enseñando francés en un programa de educación para adultos En un primer momento Y pronto se va a reunir allí con su novia entonces Que era conocida como Kirby Los dos se casan y van a estar unidos hasta 1976 Tienen dos hijos Yuli y Lorenzo Que su hijo hoy en día continúa al mando de la librería Que va a abrir Ferlinghetti allí en San Francisco Y que ahora vamos a conocer la historia Con otros jóvenes escritores Asisten a conferencias de un poeta que se llama Kenneth Rexroth Y escuchaban sus programas en la KPFA De Berkley Que era la primera estación de radio no comercial en los Estados Unidos Se apoyó en la enseñanza y en los trabajos de escritura independiente Mientras trabajaba en las traducciones De los poemas del escritor francés Jacques Prevert Se siente atraído por un vecindario de influencia italiana en North Beach Y en el año 53 Él junto a un socio Peter D. Martin Lanzan una revista que se va a llamar City Lights Con la influencia de la película muda de Charles Chaplin Luces de Ciudad Al tiempo para apoyar esta revista Deciden abrir una librería Que se va a caracterizar porque venden Libros de formato económico Pocket Bookshop Libros de bolsillo Que era algo totalmente innovador en ese momento Se dijo que era la primera librería en los Estados Unidos Dedicada exclusivamente a este tipo de libros De bolsillos Y fue un éxito inmediato Entre los escritores e intelectuales residentes allí Y pronto se va a convertir en un objetivo de peregrinación para todo tipo de jóvenes Al parecer él se influyó por otra librería que hay en París Que se llama Shakespeare and Shakespeare Que continúa en la actualidad Y que es como una librería toda atestada de libros Pero donde lo que se promueve es al escritor Que más que esa idea Porque se va a caracterizar la escritura y el trabajo cultural de Perlingueti Y de la generación en la que va a pertenecer Pues un poco por la lucha Por ese capitalismo Por el estilo de vida americano Y todas esas ideas comerciales Y se van a centrar más en un poco ideas diferentes Pacifistas, antipelicistas, etc. O sea, cuando dices Se prima el escritor Te refieres a producción de escritores Va a ser editor Juntan una editorial Va a ser editor de la generación BID De esa generación que ahora vamos a hablar Hacia tertulias Ha participado Un activismo cultural muy importante Así que fue muy importante Para que se produjera la generación BID Digamos, esa... Sí Bueno, él va a decir que la generación ya estaba Que eran varios escritores que ya estaban ahí Él los va a conocer y se va a sumar Y su librería y su editorial Van a ser muy importantes en esta generación También hay que destacar Perlingueti Que nace en 1919 Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo 99 años 99 años Es interesante también ver la librería Que sigue abierta Que sigue abierta Y que porque Digo, hoy Porque como nombrabas París Me acordé Que hace algunos años Se anunció Que la librería española De París Pues tenía que cerrar Del centro de París Había... Yo fui a la librería española Que era muy hermosa además Muy bien Y no, no Murió Bueno La librería de... Aprovecho La librería francesa Aquí de Madrid Acaba de cerrar este año Que... Que no es tan fácil Que no es tan fácil No es tan fácil Y luego también Si veis fotos Porque era más pequeñita En un primer momento Dice que abajo Tenían la editorial La pequeña editorial Que ellos montaron La librería con los años Es más grande Dice que te puedes sentar Y leerte los libros Ahí hay lugares Pues podríamos enviar Los libros de Menas A la librería de Perlingueti Que además está vivo Nos podemos comunicar con él Es una librería de referencia Y él vive en la primera planta Y luego si veis Ya hay fotos Pues hay fotos Que ponen mensajes En el exterior No a la guerra Y es decir Que es un espíritu Combativo Y que la gente viaja A ese lugar Para ir a esa librería Que estaba entonces En San Francisco San Francisco Sí En el barrio De North Beach Y que ha cambiado mucho En estos años Ha cambiado mucho El entorno también Él dice Pero bueno El primer volumen Que va a publicar Con la editorial City Lights Es Imágenes del mundo perdido Del propio Perlingueti Pero dice No va a ser el libro Más importante O que lanza Este editorial Ese va a ser Una de las anécdotas Más interesantes De su vida Dice Fue otro De los primeros productos De City Lights Que condujo Al episodio más famoso De la vida literaria De Perlingueti En el año 1955 Asiste a un recital poético Que da Allen Ginsberg Que es un autor De la generación Bid Muy conocido Que estaba dando un recital Y que leía su poema Aullido Un trabajo Furioso Y abrumador Francamente sexual En algunas partes Que expone Una vasta parte inferior Oscura De la solleada Cultura de Estados Unidos Perlingueti Cuando termina El recital No lo conocía El tipo Se va a su casa Y le escribe Un telegrama Que dice Los saludo Al comienzo De una gran carrera Y toma Esas palabras Que ya antes El filósofo Ralph Waldo Emerson Emerson Le había escrito A Walt Whitman Que era el comienzo De una gran carrera Y ahí Él añade Cuando me envías El manuscrito Le pide a Ginsberg El manuscrito Para publicarlo Para editarlo Y ahí Bueno Hace una primera edición Que se vende muy bien Y para la segunda edición Él lo envía A una imprenta británica Y en la aduana Cuando La edición Ya marcha Para ser vendida Para entrar a Estados Unidos La aduana Lo frena Y dice Que es obsceno Ese texto Pero Porque los salboneros Leen el libro No sé El hecho Que lo detienen Pero que luego Le dejan Le dejan pasar Y lo vende La librería Pero La policía Requisa La venta Y acusan Al propio Ferlinghetti De estar vendiendo Textos De carácter obsceno Que era Bueno Eran los años 50 En Estados Unidos Y era Bueno No sé si más retrogrados Que ahora El hecho es que lo llevan A juicio Erótico O que obsceno Que Más que erótico Supersivo Ah Supersivo Lo que dicen Pero también Hay que leer A oído De Ginsberg Hay un vídeo En Youtube Donde viene En inglés Pero viene traducido Y han hecho Como un montaje Que bueno Que puede ser interesante La verdad que Hay Cuando lees a este autor O cuando te acercas a él Te manda A Jacques Kerouac Que era también Un autor Fundamental Te manda A esa generación A conocerlo Que era Bueno Era un Personaje De una época Que marcaron Una apertura Muy interesante La novela negra Y bueno Que lo llevan A juicio Más que a Allen Ginsberg A Ferlinghetti Por ser del editor El responsable De esa edición Y dice Que no se condena El que escribe Se condena El que Preta y Me difundí Esa escritura Claro Es interesante Porque en el juicio A Ferlinghetti Le va a defender La American Civil Liberties Unión Unión Americana De Libertades Civiles Entonces un apoyo Fundamental Era un pequeño Que no se lo podía pagar Él decía Que no se podía pagar La defensa Y que entonces Esa asociación Todos sabemos Que en Estados Unidos Gana El que más dinero tiene Para defenderse Ante la justicia En Estados Unidos Y en todas partes Y es muy interesante Porque diversas Figuras literarias Fueron al juicio Declarar Y bueno Que para Dilucidar Correar los límites Entre obscenidad Y libertad creativa Y un destacado crítico Del momento Fue llamado Declarar Tras escuchar Uno de los pasajes Especialmente explícitos Sobre culos Y peyote Se vio obligado A contestar Bajo juramento La siguiente pregunta ¿Cree que el poema Valor Tiene valor literario Trascenderá? Y dice el crítico No puedo predecirlo Pero aseguro Que este juicio Le va a ayudar A perdurar Y así fue Ferlinghetti Ganó el juicio En el año 57 Y Bueno Consigue un gran éxito Con este texto Con audido Mucha difusión Y va a lanzar Y dice No solo beneficio a Ginsberg Sino a Ferlinghetti Y City Light Books Se convirtió En un centro De escritura Experimental Y de la creciente Contracultura Del área De San Francisco Leemos algún Algún poema Sí Vamos La vida sin fin La vida sin fin No tiene fin La espléndida vida Del mundo No tiene fin Su hermoso viver Su hermoso respirar Sus hermosas criaturas sensibles Observando Escuchando Y pensando Riendo Y bailando Suspirando Y llorando A través De las tardes Sin fin Noche Sin fin De amor Y éxtasis Alegría Y desesperanza Bebiendo Y fumando Charlando Cantando En los Asterdahl Sin fin De la existencia De animadas Conversaciones Sin fin Y de los cafés Sin fin En los cafés Literarios De las mañanas De lluvia Sin fin Las películas De la calle Que pasan En los automóviles En los tranvías Del deseo Y en las inagotables Vías De la luz radiante Sin fin El baile De las melenas Al ritmo Sin aliento Del pan rock Y de la música Disco Su aire En la cabeza A través De las medias Noches De la vía Láctea Hasta los paraísos Del amanecer Hablando Fumando Y pensando De todo Aquello Que en la noche No tiene fin En lo blanco En lo blanco De la noche La luz De la noche Ah, sí El vivir Y amar No tiene fin Odiando Y amando Besando Y matando No tienen fin Los latidos La respiración La procreación La rueda De la vida De carnes Girando Constantemente En el tiempo Vida Sin fin Muerte Sin fin No tienen Fin El aire Y la respiración Mundo Sin fin En los que Los días Nunca terminan En las capitales Del otoño Sus grandes Avenidas De hojas En llamas Sin fin Los sueños Y los cuerpos En los que El sueño Desovilia Las mangas Tejidas De la ansiedad Los laberintos Del pensamiento Las laberínticas Ensoñaciones Del amor Las espirales Del deseo Y su exageración Los innumerables Finales De lo innombrable Sin fin Los cielos Incendiados Sin fin El universo Que gira Mundo Sobre una Hoguera De hongos No tiene Fin El fuego Que respira En nuestros cuerpos Tatuados Comedores De fuego Bailando En las plazas Tragando El aire Incendiado De la gasolina Valiente El corazón Batiente De la vida Llameante Sus pulsos Compases Y las llamas Apagadas Sin fin Los campos De los sentidos Los olores Del deseo Del amor Los maulidos De los gatos En celo El aroma Intenso De los sexos El sonido De los que hacen El amor No tiene fin El sonido De las camas Chirriantes No tiene fin El gemido De los amantes No tiene fin Escuchado En la noche A través De las paredes Los gritos Del éxtasis Inacabables Las voces Encendidas En la última Y perdida Culminación El ruido De las máquinas De música Saltando El fluir Del jazz Del esperma Sus ritmos Difunden Su energía En el paraíso Y luego Los intentos De fuga No tienen fin Huir De la náusea Desartre De las colinas Peladas Donde se consumió La sensación En el lento Fuego del tiempo De la alegría De vivir Desesperanzada De los barcos Cargados De ilustración De los barcos Cargados De mierda Que aún flotan En los infernales Ríos De Caronte Codicias Histéricas Paranoias Poluciones Y perversiones Sin fin Lom Revolote En el anónimo Sin fin Lom Revolote En el anónimo Rostro De la muerte En las huellas Del estado Monstruoso No tiene fin Sus visiones Anárquicas No tiene fin Su alienación No tiene fin Su poesía Alienada Tábano Del estado Portador De la esencia De eros No tiene fin El sonido De la vida Del hombre Que vive En la tierra Las audiciones Radiales Sin fin Las transmisiones De televisión Sin fin No tienen fin No tienen fin Los rollos De papel En las rotativas El fluir De las palabras Y las imágenes En las cintas De las máquinas De escribir Escritura Automática Y garabatos Sin fin Sin fin Los poemas Dictados Por los desconocidos Sin fin Los llamados Telefónicos Hacia los confines De la tierra Y la espera De los amantes En las terminales Y el llanto De los pájaros En las terrazas Y el gran nido Constante De los cuervos En el cielo Y el multiplicado Canto De los grillos Y los mares Rugientes Y las aguas Jimientes Alzándose Y cayéndose Sobre guijarros Distantes Y las mareas Lamedoras Durante los idus Del otoño Besos Alitroso De la creación Infinitas Las campanas Del mar Anunciándose Más allá De las represas Y los diques De la vida Y el repetido Llamado De las campanas En las iglesias Vacías En las torres Del tiempo Infinita La manifestación De calamidades Del barbado Hombre Santificado No tiene fin La cuerda Del corazón Del mundo Desenroscándose Resplandeciente En el tiempo Brillando A través Del espacio No tienen fin Los cruceros Turísticos Atravesándola Barquitos Pequeños En los canales Infinitos Millones De ventanas En llamas En el atardecer La ciudad Quemándose Con las sobras De la luz Los distritos De faroles Rojos Brillan Y danzan Con pijas Porno Pijas De neón Y los vibradores Que vibran Sin descanso En las piezas De pasajeros De pasajeros De pasajeros Y el vuelo De las aves Fértiles Sobre los techos De las casas Y los huevos Que caen En los nidos En las vaginas Sin fin Los intentos Y tentaciones De la carne En las habitaciones Por hora Del amor Donde canta La paloma Golpeada No tiene fin El nacimiento De las criaturas En los sitios Donde el amor Y el deseo Han tomado Aposento Sin fin El dulce Nacimiento De la conciencia Y sus amargas Muertes En vano Sin fin El marchitamiento De las pieles Las frutas Efímeras Fugaces Y las sirenas De neón Cantando Unas a otras En alguna parte Sin fin Las leves Variaciones De lo absolutamente Familiar Los fuegos De la juventud Las brasas De la ancianidad La furia Del poeta Renacido No tiene fin Toda creación En la danza Muda De las moléculas Todo se transmuta Todo cae En el silencio Y todo gime Llora Una y otra vez Sin fin La espera Interminable Dios Y Godot Nunca Terminan De llegar No tienen No tienen fin Las acciones Los planes Los dilemas Y las demoras Absurda La espera Que anula La acción Y desea Que ya no existan Las guerras Y desea Y desea La desaparición De los estados Es inútil La espera Que niega La acción No tiene fin La lucha Entre el bien Y el mal Las cabriolas Del destino Los viajes Del odio Sin fin La energía Nuclear La energía Interna De la tierra Las reacciones En cadena Sin fin Del fogonazo Final Que falian En sus intentos Mientras Las blancas Bicicletas De la protesta Circulan Lentamente A su alrededor Pues algún día Estos dioses Con rostros Caninos Que calzan Zapatos A la moda Escarpines De Gucci Botas Lejanas Y sombreros De latón Y viven En bunkers Con muchos Botones E interruptores A su alcance Desaparecerán Les llegará El fin Pues lo que Nunca Tendrá Fin Es la Esperanzadora Posibilidad De elegir En nuestras Encrucijadas Elección Que aún No ha sido Realizada Elegiremos La iluminación De las mentes Oscuras Los senderos De la gloria Los verdes Gigantes De la casualidad Los anzuelos De la esperanza En los pantanos Del desaliento Las colinas En la distancia Los pájaros En los arbustos Los arroyos De la luz Oculta Las melodías Desconocidas Las sesiones Las sesiones Del pensamiento Dulce Y silencioso Y las muertes Felices De los corazones Todos los días Y las pijas De barro Y los pies Enfundados En zapatillas Recorriendo la bahía Y es más Son infinitas Son infinitas Las puertas De la percepción Que aún Deben ser abiertas Y los potentes Chorros de luz En el elevado Espíritu Del hombre En el espacio Exterior Muy dentro Nuestro En el Amsterdam Del yin Y del yang Sin fin Las rubiatas Las rubiatas Sin fin Las beatitudes Sin fin Los sangrilas Sin fin Los nirvanas Sutras Mantras Sin fin Satoris Sensara Sin fin Bodhiramas Bodhisattvas Karmas Y karmapas Sin fin Las shivas Cantando Danzando En los humeantes Vientres Del éxtasis Brillos Trascendencia Penetrando La cristalina Noche del tiempo En el silencio Sin fin Del alma En la larga Y altisonante Historia Del hombre En el sonido Y la furia Sin fin Significando Todo Con sus alucinaciones Sin fin Adoraciones E iluminaciones Y destrucción Total Direcciones Y exhibiciones Fascismo Y machismo Circos De las almas Extraviadas Parques De diversión De la imaginación Con e islan Del poema Sin mente Sin fin Dictado Por la voz Individual Del inconsciente Colectivo Ciego En las huellas Del tiempo En los últimos Días De Alejandría El día Que precede Waterloo Los bailes Prosiguen En la noche Se escuchan Los sonidos De una fiesta Bulliciosa Amsterdam Julio 1980 Estaba escribiendo Con menaza La producción De Ferdinete Contemporánea De menaza Y se refiere El sonido Y la furia Me hizo acordar A la de Sturner También Miriam Koppner Sí, pero qué ritmo Es muy interesante Qué ritmo Y además Es muy fácil De escuchar Digo porque No hay cosas así Demasiado De tenerte Si te dejas ahí Y claro Y cómo va criticando Esa crítica social Más que meterse con las cosas Es como si te lo va planteando Toda la problemática que hay Una descripción En el poema ese Que me gusta Escritura Termina Hace una apología A la procreación Y que todo Se llama Es que tiene varios nombres Lo hemos traído Y lo hemos encontrado Con varios Eso se llama Los blues de la procreación Tiendete a mi lado ¿No? Vamos a ver Pasa esta noche A mi lado Tiendete a mi lado Sin sexo Queremos lo venimos Sigamos Sigamos Ferlinghetti Como dijimos antes Es uno de los fundadores De la generación Beat Aunque él dice Que no es fundador Que él Se incorporó A ese movimiento A mediados de los años 50 Su librería Va a ser uno de los Primeros lugares De reunión De ellos Y el brazo editorial El El brazo armado Del grupo Claro Es que Si no hay Si no hay materialidad Es que sería La función Que está haciendo ahora El grupo cero ¿No? Editando Ahí hay paralelismo Hay paralelismo También Ferlinghetti Es pintor Que si Yo os animo a ver Sus pinturas Son muy interesantes Ahí a mi me hace ¿No? Me recuerda En su manera de pensar O de escribir Puntos con la escritura Y la manera de pensar De menaza Que es más amplia Y que es un psicoanalista Hay que Sí, pero la grupalidad ¿No? Con Linguetti Tiene mucho Sí, sin compararlo Sin compararlo Pero hay algo común En la vida En la sociedad Sí 99 años Que sea tan longevo También Es un ejemplo Para estudiarlo Y hay entrevistas grabadas Y se debe al tipo Es interesante El término Big Generation Surge durante una conversación Entre Jack Kerouac Y John Clellon Hollins En el año 1948 La intención de sus miembros No era de nombrarla Sino la de desnombrarla Pero a finales del 52 Aparece en el New York Times Magazine Un artículo de John Clellon Hollins Titulado This is the Big Generation Que captó la atención del público El término comenzó a utilizarse De tal manera Y sin discriminación alguna Hasta el punto De que en el año 59 Kerouac Considerará necesario Corregir públicamente El abuso de esa denominación Que además luego Se va a usar la palabra Bitnik Como una manera Denostativa De hacer referencia a ello Jack Kerouac Intentó mostrar El sentido correcto De Bit Sugiriendo su relación Con palabras como Beatitud Y beatífico Su canto a la liberación espiritual Derivó hacia una liberación sexual Que hizo de catalizador En los movimientos de liberación De la mujer De los negros E indirectamente De los homosexuales Estaba muy influenciado Por el pensamiento oriental También, ¿no? Por el budismo Gilbert también abrió Un centro budista Entonces tenía mucha influencia En esa otra Los hippies Y son predecedores Del amor libre De los hippies Bueno, también Dentro de las particularidades De la vida De estos autores Pues bueno Hay coqueteos Con las drogas O más que coqueteos Alcoholismo Bueno, hay uno de ellos No sé muy bien el nombre Brook Rock o algo así Que es uno de De la generación Big Pues también tuvo una anécdota En Nuevo México Que se había ido con su mujer Aunque él dice que era homosexual Con su mujer Y entre borracheras Era homosexual con su mujer Pero no con él Como antes Bueno, que estaban hasta arriba De todo Y que en una escena Pues el tipo Que siempre iba armado Y tenía una relación Con las armas Pues jugó con la mujer A ser Guillermo Tell Y la mujer le puso Un vaso aquí encima De la cabeza Y disparó Y se la cargó ¿Quién mató a qué? ¿Él a la mujer? Sí ¡Uy! Digo que hay historias negras Que son peligrosos Claro Bueno Hay otros que se divorcian Sí Bueno Son más civilizados Bueno Jack Kerouac Dicen también Que era alcohólico Y que va a abandonar Se fue a cuidar a la madre Se apartó de todo Y que estaba todo el día Dándole No sé Que eso es Con el mimerón También hay mucha leyenda ¿Y Bukowski? Mucha leyenda Bukowski dice que va a formar parte Va a ser más joven Pero no aparece mucho aquí Pero sí después De Pony Michard Vegas Que fue a una reunión así de Donde se leía poesía En Estados Unidos Ahora ha sido allá Por el año 60 O 50 Y pasaba en LSD Cuenta Pony que estuvo tres días Dando vueltas por Nueva York Totalmente No, no me acuerdo Sí Y aquí dicen que bueno Que fue una época Luego de eso San Francisco ¿No? Y una época De experimentación Y de que muchos acabaron Se quedaron Fatal Venían de la Segunda Guerra Mundial Después la Guerra de Trinidad También eso ¿No? También eso De la película Están muy defraudados Con el sistema Estadounidense El sueño americano Se salvó Se salvó No se queja ¿No? No es un Porque digo Que fue huérfano Más o menos Te fue cuenta también Que su madre Lo llamaron Para decir Si tu madre Quiere verte Que se está muriendo O se acabó de morir En un psiquiátrico Pero digo No hay En todos esos acontecimientos No se quejan Es que no fue huérfano En realidad Claro Porque se la llevó a la tía Y luego la tía Le llevó algo Luego en el matrimonio Este y a la universidad Pero parece como Pero bueno Digamos que hay unos Que se quedan ahí Más allá de Que se podrían quedar Ni la guerra Ni la Segunda Guerra Digo que se le ve un tipo Feliz Que sigue realizado Con lo que hace Sigue haciendo entrevistas Agradecido con la vida Y como que su familia Ha sido ese proyecto De esa librería De esa editorial De ese encuentro También la pintura ¿No? Se ve ahí rodeado En las exposiciones En ese ambiente Cultural Alternativo Y sobre todo Dice que Que su escritura Y su función Lo que pretende Es despertar a los demás Es que Eso que dice ahora Amenaza De que los extraterrestres Y todo eso Que no sabemos Si es realidad O ficción O porque ya parece Que los documentales Apuntan a que Parece que va por ahí La investigación Es que parece Como que estos poetas Fueran abducidos ¿No? Hubieran Les hicieron una mutación Y les lanzan ahí Para que Sea diferente Hagan algo diferente Bueno Parece una coña Pero No lo es Bueno Aquí van a seguir Un poco Y camino Que Walt Whitman Ya había establecido En hojas de hierro Dice que son un poco Herederos también De ese camino Que ese gran poeta Norteamericano Que vimos hace poquito Pues inició Que no supo de la nada No Ferlinghetti Ferlinghetti Favoreció el verso libre Y sin rima De sus predecesores De Elliot y de Pond Pero en lugar De la densa red De referencias literarias Encontradas en sus poemas Creó un carnaval Imaginativo De imágenes Que a menudo Eran cómitas Perro Fue uno de los poemas Que enaltecieron Los escritos De Ferlinghetti A los lectores De poesía comunes Ya más que uno Común Al público Al pueblo Perro El perro Trota libremente Por la calle Y ve la realidad Y las cosas que ve Son más grandes que él Y esas cosas que observa Son su realidad Borrachos en los portales Lunas en las copas De los árboles El perro trota libremente A través de la calle Y todas las cosas que ve Son más pequeñas que él Pescado envuelto En papel de diario Hormigas en los agujeros Pollos en una vidriera Del barrio chino Sus cabezas A una cuadra de distancia El perro trota En libertad Por las calles Y los olores que percibe Poseen el propio aroma De su cuerpo El perro Trota libremente Por la calle Entre charcos y bebés Gatos y cigarros Salones de billar Y policías Él no odia A los policías Él simplemente cree Que no sirven Para nada Pasa frente a ellos Y también De las reses sangrantes Colgadas Frente al mercado De San Francisco Él prefiere comer Una vaca tierna Que las calles De un policía duro Aunque entiende Que cualquiera De las dos Que las car... Él prefiere comer Una vaca tierna Que las carnes De un policía duro Aunque entiende Que cualquiera De las dos Puede ensaciarlo Pasa frente a la fábrica De pastas De los Romeo Y de la torre Coit Y del diputado Doyle La torre Coit Le inspira temor Pero el diputado No le mueve un pelo A pesar de que ha escuchado Cosas deprimentes Descorazonadoras Descorazonadoras Absurdas Para un joven Cachorro triste Como él Para un perro Serio Como él Solo que él Posee Un mundo Libre propio Sus propias pulgas No le pondrán Bozal El diputado Doyle Es para él Solo una boca De incendio El perro trota Libremente Por la calle Tiene su vida De perro Y la vive Piensa en ella Reflexiona Toca prueba Absolutamente Todo Todo lo investiga Sin los beneficios Del acto De perjurio Un verdadero Realista Una historia Verdadera Para contar Una cola Verdadera Con la cual Contarla Un verdadero Perro vivo Vivo Democrático Que ladra Comprometido Con la verdadera Libertad de empresa Que puede opinar Acerca de la ontología Con algo que decir De la realidad Y cómo entenderla Y cómo observarla Mira de soslayo Al cruzar las calles Como si estuviera Posando Para una foto De la RCA Víctor Esperando el sonido De la voz De su maestro Y se parece A un gran signo De interrogación Penetrando Penetrando El gramófono gigante De la enigmática existencia Que con su prodigiosa Bocina hueca Aparenta siempre Estar listo Para declamar Alguna de sus victoriosas Respuestas A todo Traducción de Esteban Moore Del libro De la vida sin fin De la vida sin fin Se ve que ha leído Es cierto Porque ahí es un perro El otro es la golondrina Y me recordó algo A Gloria Fuertes También este poema No sé si Gloria Fuertes Lo habría leído a él O Digo de la producción Del momento cultural Pero había algo De cómo ella describía Donde vive Escribiendo Cómo es la sociedad Claro Porque es un viento Realmente De América del Norte De la ciudad En otro de sus libros Un lejano Rockaway Del corazón Fue uno de los numerosos Libros de poesía Que cubrieron Casi todos los temas Concebibles Desde la política Hasta la música El asesinato Del presidente John Fitcher Al Kennedy El sexo Y la experiencia personal También tradujo Las obras De poetas europeos Incluido el director De cine italiano Pier Paolo Pasolini Y pasó varios años En Italia Escribió dos novelas Ella y Amor En los días de rabia Narraciones de viajes Y varias obras De teatro En las últimas entrevistas Decía que estaba Escribiendo una novela Que sigue escribiendo Ah, muy bien Su obra puede ser considerada Un extendido proceso De reescritura Que ya hemos encontrado También en otros De los poetas Que hay ciertas obras Que siguen Trabajando en ellas En el sentido de que todo procedimiento literario Lo es Si se aventura en la exploración De sus propias raíces En este trayecto en particular Nada es desechado Su discurso se haya sembrado De variadas referencias literarias Y culturales En muchos casos evidentes En otros De profunda oscuridad Pero que refulgen En una nueva luz En su voz se percibe La resonancia De otras voces Como Byron Matthew Arnold Albert Camus Y Dante Entre otros Y alude a elementos culturales Ajenos Los apropia Entrelazándolos En la trama De un territorio Multicultural Que anuncia Lo inevitable Será una voz mestiza Una voz políglata Cantando Tarde en la noche En las extendidas llanuras Donde la desaparición De las luciérnagas Señala El amanecer De una época terrible ¿Lleemos a mí? Porque no vamos a poder leer todo Bueno, dale Que Paolo tiene ganas Vale Canción de las aves Del tercer mundo Un gallo gritaba Durante mi sueño En algún lugar De América Central Para despertar A las mentes Neutras de América Y el gallo gritaba Para despertarme Y que viera Un mar de aves Volando sobre mí A través de América Y había pájaros De todos los colores Pájaros negros Y pájaros marrones Pájaros amarillos Y rojos Procedentes de las tierras Donde existen Movimientos de liberación Y todas estas aves Daban vueltas a la tierra Volando sobre las grandes naciones Y sobre la fortísima nación norteamericana Con su gran águila Y sus superhéroes Y todas las aves Clamaban con una misma voz La voz de quienes no tienen voz La voz de los invisibles del mundo La voz de los desheredados del mundo Y la voz de los fellaines de la tierra Y tú ¿De qué lado estás? Cantaban los pájaros O tú ¿De qué parte estás? En la tercera guerra mundial La guerra contra el tercer mundo Los blues Aquí se llama Tu poema de escritura Se llama aquí Los blues de la procreación Queda bien, ¿eh? Qué bonita Pero ese creo que es el primer verso Oh, sí Tengo la tristeza de los blues de la procreación Porque eternamente estamos procreando 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 Y no es ninguna novedad No podrás detener No podrás bloquear No podrás frenar la procreación Simplemente Seguiremos haciéndolo Ellos seguirán haciéndolo Como si no hubiera otro objetivo en la vida No hay nada más que hacer en el sol Ni en el último refugio Es la última opción En lugar de la adopción Reprodúcete en colores vivos Y no morirás Fotocópiate una y otra vez Y nunca morirás Haz copias de ti mismo Perpetúate Y vive para siempre Tu inmortalidad es la única oportunidad De vivir para siempre Desde el vamos Extiende tu ego Reconstruyete de inmediato Remodélate Recrésete Reaste Clónate Hacia la eternidad Y tendrás muchas vidas Para entregarle a Dios Y a la patria Así que hazlo una y otra vez Amante sobre amante Los otros sobre los otros Hermana o hermano Hombre o mujer Uno sobre el otro Juntos acoplados eternamente Una y muchas veces Bajo el sol Sobre los pastizales Hazlo Vuelva a serlo Coger y coger Madre y padre Padre sobre madre Amante y amante Todavía lo están haciendo Rehaciéndolo con su ciega urgencia Su ciega impaciencia Jugando siempre El ciego instinto jugando El ciego deseo en llamas Procreando 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 Incluso si estuviera sangrando Procrear 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 Eso es Es todo lo que necesitamos Es lo único que poseemos En esta choza de barro Lo único que podemos hacer Es sembrar la semilla Es el único lujo que podemos darnos Oh, aburridos en el palacio Recortarnos junto a Alicia Quitarnos todas las pieles El encaje parisino Llenos de astillo Desnudarnos Y Procrear 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 Sembrar la semilla Plantar Tu semilla ¿Y quién nos detendrá? ¿Quién dirá que no lo hagas? ¿Quién tiene el derecho de decir Que es un pecado? Que el amor es nuestra desgracia en la noche Es algo natural La cosa más natural La más celestial La más vendida Bendita Así que hazlo y canta Canta los cuerpos eléctricos Los cuerpos eclécticos Y cualquier cuerpo servirá para hacerlo Una y muchas veces Bajo el sol Sobre los pastizales Entonces ¿Cómo detener la procreación? ¿Cómo prohibirla? Sin dictadores Sin castradores Sin mandatos dictatoriares En la estación Finlandia En cada nación En cada noche de vacilación ¿Qué es ese esperma que inunda el mundo? ¿Qué es ese esperma que llena el vacío Serpenteando, serpenteando? Solo son los humanos Cogiendo Cogiendo, querida Solo los humanos cogiendo ¿Y qué sucederá después, mi querida Cuando existan diez por cada uno Y la humanidad esté en peligro? ¿Qué está diciendo ese papa? ¿Qué es lo que dice todavía, querida? ¿Qué es lo que dice ese papa? Solo repite lo que ha dicho siempre Lo que dijo en el año mil Cuando solo había un millón de almas Sobre la tierra Mi querida ¿Pero es que el papa lee las noticias? ¿O es que ha dejado de contar? Él solo piensa en las almas, mi querida Él solo cuenta las almas, mi querida Que nunca deben ser asesinadas, querida Y que ahora son un billón de billones Y sumando ¿Cómo solucionaremos este problema, querida? ¿Cómo podremos solucionarlo alguna vez Si nuestro instinto básico es procrear, procrear, procrear Con aquellos más queridos? Y una mujer que no tiene niños ¿No es un fracaso? ¿Para qué te casas si no deseas tener niños? Apúrate por favor, ya es tiempo Y un hombre ¿No es un fracaso, querida? ¿No deja de ser hombre un macho, querida? Si no puede ser niños Y dime No es todo nuestro deber No es todo nuestro deber todavía Mantener la raza humana en funcionamiento Mantenerla en crecimiento, crecimiento, crecimiento Pero nosotros Crecimos en los sesentas, querida Crecimos en los sesentas, querida Y haz el amor No la guerra Fue nuestra consigna Así que haz más el amor Y haz menos la guerra Haz más el amor Pero no cojas No cojas No cojas Haz más el amor A la Kundalini Con toda tu contenida pasión Y recuéstate conmigo Ven, recuéstate conmigo Toda la noche conmigo Bajo el castaño En la tierra del halcón y la paloma Ven, recuéstate conmigo Toda la noche conmigo Bajo el castaño Toda la noche Bajo el castaño Sin hacer el amor Estaba titulado Escritura Pero sobre a cambio Varios títulos Sí, sí Muy bueno Cercar el amor Le costó Autor de poesía Teatro Ficción Crítica artística Ensayos Más de una docena de sus libros Están todavía en circulación En los Estados Unidos También ha participado en alguna película Su obra Acone Island of the Mind Un parque de atracciones para la mente Sigue siendo el libro de poemas Más popular en Estados Unidos Con más de un millón De libros vendidos Y se ha traducido en nueve idiomas En la poesía Como un arte insurgente Que es uno de los últimos libros Reúne una serie de textos Escritos a partir de los años 50 Del siglo pasado Es decir, una recopilación De 50 años De su escritura Y en ello nos brinda Una intensa reflexión Acerca de su concepción Estética La poesía Y el oficio de poeta Esta es su arte poética Sus argumentos En defensa de la poesía Y también Un llamado de atención Un solitario grito de alarma Ante los peligros Que presenta Un mundo globalizado En el que la tecnología Solo ha logrado Profundizar la desigualdad Asimismo Es un mensaje Dirigido a los más jóvenes Insistiendo en que La poesía No solo es crucial Por lo que nos puede decir Del mundo externo Sino que es fundamental En la creación De los órdenes Imaginarios alternativos Y para ello Deberá hacer uso De todos los elementos Rítmicos Fonéticos Y verbales A su alcance De este libro Extraemos algunas cosas Te hago señas A través de las llamas El polo norte Ya no está Donde solía estar El destino manifiesto Ya no es manifiesto La civilización Se autodestruye La diosa Némesis Golpea la puerta ¿Para qué sirven Los poetas En era semejante? ¿Cuál es el uso De la poesía? Si quieres ser poeta Crea obras Capaces de responder Al desafío De tiempos apocalípticos Incluso Si eso significa Que suenes dantesco Tienes que decidir Si los gritos De los pájaros Son gritos de éxtasis O gritos De desesperación Y al hacerlo Sabrás Si eres un poeta Trágico O lírico Concibe el amor Más allá del sexo Sé subversivo Sé subversivo Cuestionando constantemente La realidad Y el estatus quo Esfuérzate En cambiar el mundo De tal manera Que no haya más necesidad De ser disidente Lee entre las vidas Y escribe entre las líneas Comprometete con algo Que esté más allá De ti mismo Sea apasionado Al hacerlo Pero no destruyas Al mundo A menos que tengas Algo mejor Para poner en su lugar Si quieres extraer La fama De las llamas ¿Dónde está Tu arco ardiente? ¿Dónde están Tus flechas de deseo? ¿Dónde está Tu chispa ardiente? La clase de los amos Inicia la guerra Las clases bajas Las libran Los gobiernos mienten A menudo La voz del gobierno No es aquella del pueblo Pronúnciate Actúa Si el silencio Es complicidad También se ha dedicado A la pintura Y ha realizado Múltiples exposiciones Dice Yo nunca quise ser poeta Me eligió Yo no lo elegí Cuando uno se convierte En poeta Lo hace Si no en contra De su voluntad En contra de su buen juicio Yo quería ser pintor Pero a los diez años En adelante No han dejado De aparecer Esos malditos poemas Quizá Algún día me abandonarán Y podré retomar La pintura Las imágenes Aparecen Y desaparecen En la poesía Y la pintura Salen de un vacío Oscuro Y entran de nuevo Mensajero de luz Y lluvia Elevan sus brillantes Lámparas Centelleantes Y se desvanecen En un instante Pero pueden ser Vislumbradas El tiempo suficiente Como para grabarse Como sombra En una pared De la caverna de Platón El brillo del sol De la poesía Proyecta también Proyecta también sombras Píntalas Pinta como un demonio Despierto Obsesionado Lo que es importante En una pintura Son sus fascinantes Y misteriosas Manifestaciones de vida Así que dime ¿Qué vida hay para ti En tu pintura? Se entusiasta Excítate No esté simplemente sentado Excita la imaginación Ferlinghetti ha sido galardonado Con numerosos premios Por su trayectoria artística Por su contribución a las artes Y a las letras americanas Ha sido nombrado poeta Laureado de San Francisco En el año 98 Y ha utilizado Esa nueva categoría Para articular La poco escuchada Voz del pueblo En el año 2003 Recibió el premio Del sindicato de autores Por su trayectoria artística Y accedió a la prestigiosa Academia americana De las artes y las letras Si hay una ilusión Recurrente en la vida De Ferlinghetti Es la de instar A los poetas Y a los lectores A que pasen A la acción Estamos ante una poesía Conversacional Y extravagante Deliciosamente Combinada Con un alto grado De escepticismo Filosófico Ferlinghetti Laurence Ferlinghetti Celebró Su 99 cumpleaños El 24 de marzo De 2018 Sigue vivo Así que va A por el 100 cumpleaños 100 años El próximo año Podemos recomendar También para seguir leyendo poesía Porque le vamos a pasar a Cruz Los poemas Si le interesa A poesía Grupocero.com Que es nuestra página De poesía Donde Cruz Que se ocupa de la página Nos manda todos los días Dos poemas Para alimentarnos Por lo menos Son dos poemas Todos los días Así que podemos Claro que tenemos Material escrito Las revistas La revista Poesía más poesía Que estamos a punto De presentarla En Sociedad ¿Qué día? ¿Qué día? El día 14 de diciembre En la sede del Grupo Cero En Madrid Y también a través de Facebook Luego también tendremos Los vídeos Ahí los Las participantes Tenemos el compromiso De escribir algo Una presentación De esto que está suponiendo Para nosotras El programa Y esa revista Dirigida por mujeres Luego está la revista Las dos mil y una noches Todos los vehículos Realismo cíclico De difusión y transmisión Del Grupo Cero Que bueno Que van dirigidos A todo A todo el mundo Para Una tarea muy social Y además Muy entretenida Muy divertida Además Y ahora pasamos A nuestra invitada Conozcamos A nuestra invitada Paola Duciana Nuestra poeta Producida En los talleres Grupo Cero Muy bien En producción ¿Ah? En producción Aunque sí En producción Sí, sí, sí Pero de Que tiene dos libros Soy muy jovencita En ese sentido Qué suerte Joven poeta Qué suerte Paola Nace en Sucre En Bolivia El 28 de julio De 1960 El psicoanalista De la escuela De psicoanálisis Grupo Cero Es licenciada En psicología Por la Universidad Complutense De Madrid Es decir que hace Un montón de tiempo ¿Cuándo llegaste a España? El 81 El año El año que se fundó La escuela En 21 ¿Y qué te trajo En España Ahora que La escuela La escuela Bienvenida Claro, son los Devenires de la vida Pero la verdad Es que Es la escuela Vino a estudiar No, siempre pensé En esa frase Madrid Es pieza central Del gran diamante Americano Entonces A mí me gustaba Mucho la escritura Y lo del diamante Y lo del diamante Y dijiste Ahí voy a brillar Ese verso es de amenaza Es un verso de amenaza Claro Pero ya lo conocías Pero a mí me gustaba Digamos la palabra La escritura y tal La poesía la he conocido aquí Gracias al Grupo Cero A mí me gustaba La narración Escribir Relatos Y tal Y de hecho Quería estudiar En vez de psicología Quería estudiar Literatura y tal Pero aquí no había La carrera de literatura Pero Apenas recién llegada Digamos Llegué un jueves Y el lunes Fui a la facultad De filosofía Para matricularme Y para ver Y de repente Vi un programa Que me llamó Poderosamente la atención Y decía Aproximaciones A una teoría De la lectura O sea Recién llegada a Madrid Luego Cuatro temas Bueno Seis temas Los seis puntos De aproximaciones A una teoría De la lectura Y luego Toda la obra De Freud Y dije Yo quiero eso Yo quiero eso Entonces Ese año No me matriculé En la escuela Porque llamé Me acuerdo que llamé Tenía un noviete Al que Que sí se inscribió En Le mandé Yo creo que De primeras Así De incursión Y él se inscribió En la escuela Y yo me inscribí Al año siguiente Entonces Porque la verdad Es que me atrajo Poderosamente Digamos La unión de dos cosas Uno La escritura Que para mí Era como una tarea pendiente Y luego pues Digamos El campo de lo psíquico Que decías El campo de lo humano En realidad La palabra Entonces Es integrante De talleres de poesía Coordinado por el poeta Miguel Oscar Menaza Es socia de las dos mil y una noches Coordinadora de talleres de escritura Ha participado En algunas de las películas De Miguel Oscar Menaza Coordinadora Y fundadora Del grupo de trabajo De psicoanálisis Del colegio oficial De psicólogos de Madrid Ha publicado En psicoanálisis Discurso y transferencia En psicoanálisis Y Lejanías Su primer Libro Ha iniciado El siglo Un siglo así Con la publicación De lejanías Y El último libro Que fue en 2015 Que es El próximo verso Si te anuncia El próximo ¿No? Que son vivos Claro Me había detenido Un montón de tiempo Y entonces Publiqué este libro ¿No? Y por eso el título El próximo verso Y para poder Continuar escribiendo ¿No? Enseñanos un poco Aquí lejanías Leyendo Sí Ah pero creo que Había Habías Viniste con Inéditos Inéditos aquí Algún inédito aquí Ok ok Bueno Bueno Poemas Primeros poemas A ver La ciudad blanca Los perros ladran En las oscuras noches De la ciudad sitiada Una espada Y un rojo puñal Un corazón valiente Un ojo con certeza Atravesaron sus entrañas Emudecido el grito Emudecido el grito Ha lanzado a las estrellas El canto alado De pájaros gigantes Ya no tengo oídos Para esa voz Negra Gutural Noche del sur No sé nada Del mañana Busco en la penumbra La certeza De tu piel Y escribo silencios En las murallas blancas De mi ciudad sitiada Hendidura Hueco Donde me cobijo Hablo tu nombre Con los sonidos De la aurora Son 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 unas breves En el primer libro Pero la verdad es que Agradezco al Grupo Cero El hecho de que En mi caso Hacerme publicar Que digamos Tenía una cosa Con la publicación Pero El hecho de que En los talleres De poesía Coordinados por Menaza Y por Carmen Salamanca Y por otra gente también pues la escritura fuera, digamos, y la publicación fuera fundamental, eso me parece, a lo mejor hubiese sido una poeta que no hubiese publicado poemas, no hubiese sido una poeta, ¿cómo? Sin eso, pero digo, en el sentido de libros, ¿no? A ver, caminamos pisando un corazón de hojas, a Leopoldo de Luis, de hojas y acero, iba mi pie, blánguido, inmóvil, pisando un corazón de hojas, despacio y vertical, donde cae el hueso y humedece su mudez de mujer múltiple y austera, semillas y estragos de ciudades, velocidad de llaga, de alumbrado silencio en la mirada, pariendo escarcha, pariendo en las paredes su dolor de penitencia, su ventana para el sueño, la discrepancia de su soledad, de hermanos abrochazos y el sol cortado, avería del alma, difícil desazón en paracaídas para ese extraviado deseo de niño, domingo, domingo, arranca, amanece y ya es lunes, todo el día abierto para tus pasos sin luna. Seguramente de un libro a otro uno cambia bastante, pasaremos al próximo verso. Nadie me lo pidió, nadie me lo pidió, y sin embargo, mi cuerpo inflamado de deseo, fue el fugaz vuelo encendiendo el firmamento, la deriva de la alondra en su vuelo, marcando la algarabía de la noche y sus frutos del Caribe y la Mesopotamia, tablillas de arcilla para las primeras señas del hombre, alegría esculpiendo el nombre de las cosas, pequeños artefactos en mi jardín de palabras, fue el viento primero, ese que no pasó, no sucedió ni en tus sueños, ni en las palmas de tus manos, nadie me lo pidió, sin embargo, fue la caricia del sol, esa historia que escribimos, ese amor que floreció sin yo saberlo. Lo que a uno le pasa con la poesía, digo, no sé, el amor sin yo saberlo. A ver. Desde el continental diluvio, desde el continental diluvio, y la mirada llena de pájaros, con sus sombras y su badaña, cataratas de piedras y selva ciudadana, emerge la negra noche americana. Te saluda una hija de la República de Bolívar, sueño continental y americano, sueño que hoy te recibe en sus brazos, este es el sueño americano, nada del dream mercantil colonialista y rastrero, minas de estaño y plata, y selva, selva, selva. El ruido que hacíamos, espantando los tucanes multicolores de mi infancia, comiéndose las naranjas de los árboles en flor, será nada, 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 frente a las orquestas majestuosas de la vida, frente al brotar de las letras, 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 por doquier. Vamos a hablar todos los idiomas de lo humano, la dignidad no se compra ni se vende, ruidos de pájaros y humanos, canto alado más allá del porvenir, iremos más allá, y más allá estaba el lenguaje asonante y multicolor de la humana condición. Muy diferente, aquí ya en este libro ya llevabas unos cuantos años. En España, sí, sí, claramente. Claramente, ¿no? Porque la verdad es que también yo, hija de la República de Bolívar, digo, bueno, también de España. No, no, pero digo, ¿desde dónde escribes? También, también, sí. A ver, ¿qué será el hombre nuevo? Me levanto esta mañana y me pregunto ¿qué vientos de luz traerá su proclive palabra hacia el humano? ¿Qué verbo altanero surcará esta misma mañana como una saeta o un jinete cabalgando el depósito de fiebre, la pasión por la palabra? ¿Es el alimento de la noche acaso esa sombra que cobija un sueño? De la humanidad, poder con la palabra, lo que de humanos señas deja, el martillo sobre la piedra, la hoz sobre el trigal, sincel que ama el yeso, las anchas alamedas por donde camina el hombre nuevo, el hombre amado, aquel de cuya humanidad, Freud y Marx tejieron algunos versos y los tenues de luz, antorchas híbridas y galácticas, aquel que mora irremediablemente en la poesía, en el caballo y el jinete de tu nombre. Aplausos 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 Actuales, ¿no? A ver... Aplausos ¿Cómo cambian los polos magnéticos? ¿Cómo cambian los polos magnéticos? Padre, ¿cómo cambian? Y ahora que estoy en tierras americanas, el péndulo se inclina definitivamente hacia el corazón del sur, y desde los sueños y desde el cotidiano vivir se ve el mundo de otra manera. La vieja Europa decadente, con su joroba aterciopelada y su nariz de cuervo. ¡Oh, la vieja Europa! Después de la última guerra ya no sabe qué inventar, mientras que la fuerza incontenible de las márgenes se asoma poderosa como caudaloso e imparable río que atraviesa la historia. Lengua castellana que no pertenece a ningún diccionario y que habita en millones de corazones latiendo el ritmo futuro del porvenir. ¡Oh, danzantes de la maravillosa vida! Padre, la vida porvenir. Mientras en mi cotidiano día ¿Cómo cambian los polos magnéticos? Padre, ¿cómo cambian? A ver, lo último. Bueno, no para las mujeres. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora La historia cose tus versos, mujer, a mis ojos que despiertan al mediodía de la vida. Un sabor amargo, casi como un llanto milenario, me recorre. Recorre mi vertebral columna y se aloja en mi nuca para lanzarme nombres que trabajaron, que con su vida forjaron esa que hoy soy. No olvidar, no olvidar. Resuenan las cóncavas paredes de la memoria. No olvidar ningún verso adormecido, ningún paso en falso. Hipatía ilisístrata, todo para adelante. Seguir, seguir. Caminar y amar el goce de la vida por siempre. Muy bien. Gracias a todos y seguimos el próximo día. Como siempre, nosotros seguimos. Seguimos. Muy bien. Chao. Chao. ¡Gracias!